Hola Andalí, muchas gracias. Como técnico del equipo rival, ha reconocido que el Miales ha sido superior. ¿Con eso está todo hecho? Sí, bueno, se lo agradezco. Al final no es fácil. Sobre todo estoy contento con la primera parte porque hemos jugado a lo que queríamos jugar. Al final nosotros hemos sido un equipo reconocible, hemos apretado muy bien arriba. Los jugadores de arriba, independientemente de igual que Marcos, parece que no hace gol. Pero nos da mucho en la presión y cuando apretamos así arriba, a nuestros defensores les ponemos las cosas más fáciles. Luego, pues bueno, en la segunda parte el partido se ha abierto un poco más. Teníamos más transiciones para poder aprovechar. Hemos hecho el segundo, hemos tenido alguna otra ocasión que no hemos definido muy bien. Pero en general yo creo que es para estar contentos. No, de Marcos, finalmente has contado con él. Aunque ha dado dudas durante la semana, nos hablamos de la confianza. Sí, yo creo que al final, bueno, yo creo que él también ha apostado de su parte. Ayer entrenó bien. Bueno, era cuestión de ver, no sabía si nos iba a aguantar todo el partido o no, pero bueno, se ha encontrado bien. A nivel de presión, que es igual lo que más le exigimos, nos ha dado mucho. Tanto con Antonio como con Álvaro, incluso cuando ya estaban un poco más cansados. Y bueno, eso nos permite a los que están detrás suyo, pues jugar mejor. ¿Han jugado también futbolistas que estaban participando menos? Carlos, Enric, sobre todo Inigo Vicente. ¿Y el nivel destacado también de todos? Sí, al final, bueno, entrenador, el poder contar con actuaciones de jugadores igual que llevaban unos partidos sin jugar de inicio y que en este nivel, pues es muy bueno. A nivel de por qué aumenta la competencia en el equipo. Hablábamos ayer ya, me preguntabais por Inigo y sobre todo que a nivel de intensidad hablábamos que había mejorado mucho, que llevaba un mes entrenando mucho, mucho mejor. Y bueno, pues hoy le ha llegado el premio de los goles, al final sabemos lo que nos puede dar con balón. Enric también es un jugador que con balón nos ofrece muchas alternativas. Al final, entre los dos se tienen que ayudar también porque han compartido banda defensivamente a intentar sufrir menos. Y hoy yo creo que lo han hecho bien. Y luego, pues Carlos también que llevaba unos partidos sin entrar, pues bueno, se lo ha hecho largo evidentemente. Pero bueno, al final es bueno para el equipo eso. Contento también me imagino, por fin ya se consigue, victoria y portería cero. Sí, 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 bueno, al final lo que queremos es ganar, al final más que portería cero. Al final lo que cuenta es los tres puntos, pero está claro que es mucho más fácil, ¿no? Cuando atrás estás bien. En el primer tiempo yo creo que ellos no han tenido ocasiones, hemos estado mucho más altos. En la segunda parte ellos al final han arriesgado más. Hemos estado un poco más bajos, pero bueno, incluso la estrategia yo creo que hemos defendido bien. Estamos mejorando en ese sentido. Ha sido una pena lo de Sergio, que bueno, ya el partido ha acabado prácticamente, pues se va a perder el siguiente partido. Pero bueno, oye, pues otro compañero tendrá la oportunidad. Y aparte de esa expulsión de Sergio, me imagino que también nota, por poner algo negativo del partido, otra vez muchas ocasiones, como ya pasó contra Zaragoza y muchos fallos de cara a gol. Bueno, al final yo los delanteros siempre les digo, o sea, ojalá falléis muchas ocasiones. Eso es buena señal, ¿no? Al final hay que insistir y tenemos confianza en los jugadores de arriba suficiente como para saber que si tienen las ocasiones alguna va a ir para adentro. Yo creo que lo difícil, o le doy más valor quizá a lo de la primera parte, porque al final con marcador igualado, el poder empujarles, el jugar allí, es más difícil que igual lo de la segunda parte, que ya al final estás más bajo, pero te regalan más espacio. Y al final sabíamos que estando más o menos bien íbamos a tener más transiciones. Pero bueno, yo creo que sobre todo la primera parte es un poco el equipo que queremos ser independientemente, que igual hay otros partidos que hemos jugado mejor, pero la idea por lo menos ha quedado yo creo que bastante plasmada. La historia de confianza, ahora que vienen dos partidos consecutivos en casa que son muy importantes, ¿no? Para el azar dos victorias. Sí, sí, es verdad, bueno, hablaremos de la entrada de la semana, pero es un partido diametralmente opuesto al de hoy. Es un rival, pues casi igual más perfil del Tenerife que vimos, de jugadores de mucha posesión, mucha calidad por dentro, que al final te someten con el balón y bueno, pues habrá que prepararse porque bueno, va a ser distinto a lo de hoy. ¿Juan Mar? ¿El recargo será solo cansante o ha tenido algún... Bueno, al final yo creo que el campo ha estado muy, muy blando, los jugadores han acabado muy cansados. Bueno, pues le ha subido un poco la parte de atrás, tanto Gemelo como Isquio, y veremos si solo es una sobrecarga normal del cansancio o bueno, pues viene con algo más tocado, ¿no?